Buenas tardes, Claudia. Saludos a todos a esta hora del mediodía. Más de 200 agentes de la Academia Nacional de Seguridad Pública se suman al combate de la delincuencia. Se trata de la graduación de la 113 promoción del nivel básico de la Academia Nacional de Seguridad Pública que se lleva a cabo este día, donde muchas son las mujeres que se sumarán al combate de este flagelo. Vamos a escuchar parte de las declaraciones de las autoridades de seguridad. La formación de ustedes, estamos seguros que nos va a permitir un combate más eficiente, más eficaz en contra de la delincuencia en este país. Ustedes saben, este es el problema más complejo que tiene nuestro país. La ceremonia fue aprovechada por el ministro de Justicia, Benito Lara, para hacerles un llamado a dar el mayor esfuerzo en el combate de la criminalidad. El funcionario también aclaró ante rumores de la no entrega de equipos policiales, ha aclarado que sí se ha completado la entrega de más de 4 mil chalecos y pues ha habido un retraso en la entrega de los vehículos porque estos hay que, llevan un proceso mecánico para poder entregarlos a cada una de las delegaciones. Escuchemos. Pero ahí han salido algunos planteando que solo los entregamos, que después los hemos quitado, como queriendo decir, miren, lo que hicieron es una farsa. Yo quiero decirles que con el director de la policía el día de ayer, precisamente, revisando que todos esos más de 4 mil chalecos que hemos recibido estén entregados a las unidades donde deben de estar. Y eso está cubierto. Las autoridades de justicia y seguridad han hablado también de los esfuerzos que hacen para capturar al expresidente de la Federación de Fútbol. Se presume que él estaría aún en El Salvador, pero que se ha alertado a nivel de fronteras para evitar una posible fuga. Han afirmado que hay coordinación con Interpol y la Policía Nacional Civil en conjunto con Migración. Vamos a llegar hasta acá con esta información. Más detalles en nuestra próxima edición de Noticias. Buenas tardes.